La Lotería Nacional reconocerá la historia de Durango y por ello este 1 de agosto sorteará 15 millones de pesos que serán repartidos en más de 2 mil cachitos. Así lo dio a conocer el representante de esta institución. La Lotería Nacional siempre está apoyando las causas nobles, educativas, culturales, deportivas y así mismo brinda difusión a los organismos federales, locales del país. Y en esta ocasión es un privilegio emitir un billete alusivo a la Feria Nacional de Durango. En este evento se combina y ofrece actividades de entretenimiento, cultura, tradiciones deportivas y culinarias y se celebra en honor al aniversario de la Fundación de la Ciudad de Victoria de Durango en el estado de Durango, siendo precisamente el 8 de julio. Por este motivo y más para la Lotería Nacional, en esta ocasión es un privilegio emitir un billete alusivo a la Feria Nacional de Durango, haciendo un reconocimiento a tan importante estado. Asimismo, también en una rueda de prensa se dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas participarán abiertamente con actividades culturales durante la Feria Nacional. Celebraremos también en el transcurso de la Feria al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra de manera general por disposición de la ONU el día 9 de agosto con una conferencia magna sobre derechos y cultura indígena. También tendremos dentro de las instalaciones de la Feria una serie de exposiciones fotográficas, de vestido, indumentaria, de objetos, elementos de la cultura sobre todo tepehuana. Vamos a tener una serie de videoproyecciones dentro de las instalaciones. Tendremos también exposiciones en pendones de lo que es la vida cotidiana y la vida tradicional de las comunidades. Participaremos en el desfile con un carro alegórico alusivo y con la participación de la gente de las comunidades. También habrá durante todo el tiempo de la Feria, desde el día 18 de julio hasta el 10 de agosto, en las instalaciones de la Feria, presentación de grupos artísticos, culturales de las comunidades que a través de la danza, de la música tradicional y de la música popular traerán muestras de lo que es el arte y la cultura indígena. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.